El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido apartar a cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que estudiar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra su renovación y decidir si continúa o no en el cargo, toda vez que son los mismos magistrados que ya dijeron que había actuado con desviación del poder al proponer a Dolores Delgado como fiscal togada. Fuentes fiscales han confirmado que, tal y como ha adelantado el independiente, García Ortiz ha presentado un incidente de recusación en el que solicita que cuatro magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo no se hagan cargo de dicho recurso. Las mismas fuentes han precisado que la petición ha sido presentada a título personal por el propio Fiscal General y no por la Abogacía del Estado. Se da la circunstancia de que los cuatro magistrados que García Ortiz pide apartar son los mismos que esta semana han acordado anular el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esto sucede porque la sección cuarta es a la que corresponden los asuntos relativos a personal o derechos fundamentales. De este modo, las fuentes jurídicas han señalado que en este caso no se ha recusado a la quinta magistrada que conforma dicha sección, dado que no participó en la deliberación y fallo del pasado noviembre relativa a la designación de Delgado como fiscal togada de la Sala de lo Militar del Supremo, que es en lo que se basa el incidente de recusación.